La extraña desaparición del batallón de Norfolk. La batalla de Gallipoli, tuvo lugar en la península turca de Gallipoli en 1915 durante la primera guerra mundial, y en este episodio de la guerra ocurrió una de las desapariciones masivas más famosas y enigmáticas de la historia. Entre marzo y agosto de 1915 las tropas aliadas tratan de conquistar la península de Gallipoli, Turquía. El 21 de agosto, al sur de la bahía de Suila, 22 soldados neozelandeses pertenecientes al cuerpo de ingenieros observan desde una posición elevada como tropas del Comando Unido de Australia y Nueva Zelanda, Quanz, intentan tomar la costa 60. A media mañana ven una densa nube de forma singular descender hasta cubrir el lecho seco de un río cercano a esa costa. Aparece entonces un batallón inglés, que sube por el lecho del río para ir a apoyar a la Quanz. 267 soldados británicos continúan su marcha, entrando en la nube. Pero no saldrán de ella nunca más. Nada más desaparecer el último de los ingleses en su interior, la nube se eleva suavemente para alejarse flotando poco a poco, en dirección contraria a la del viento. Tres de los soldados neozelandés relatarán este incidente 50 años después, durante una reunión conmemorativa de la Quanz. Documentos de la época corroboran que un batallón del regimiento Norfolk, el V, desapareció en Gallipoli durante un ataque, pero demuestran también que los tres testigos, tal vez por el tiempo transcurrido desde entonces, cometieron bastantes imprecisiones en su narración. Para empezar, ellos hablaban de un regimiento entero, no de un batallón. El hecho tuvo lugar el 12 de agosto, no el 21, y sucedió a 5 kilómetros del lugar que pensaba. Por otro lado, cabe decir que aunque el quinto batallón de Norfolk figura como desaparecido, en 1919 se recuperaron 122 de sus cadáveres, y la ausencia de los otros 145, tal vez se explicaría por un fenómeno de putrefacción acelerada. Todo esto lleva a dudar del testimonio de los tres ingenieros neozelanteses, a quienes pudo haber confundido un efecto óptico, o cuyos recuerdos pudieron verse distorsionados por el paso de los años y la sugestión mutua. No obstante al día de hoy existen supuestas hipótesis que intentan descubrir por qué el quinto batallón del regimiento real de Norfolk, compuesto por 267 hombres, se desvaneció al atravesar una extraña nube. ¿Incluso está más que presente el tema de la abducción, realidad o leyenda? Quizás algo de ambas, ya que el batallón de Norfolk no es el único grupo de soldados desaparecido misteriosamente a lo largo de la historia. En 1707, 4000 hombres del archiduque Carlos de Habsburgo desaparecieron sin dejar rastro mientras cruzaban los Pirineos. En 1858, un cuerpo expedicionario francés de 650 zuavos se evaporó camino de Saigón. En diciembre de 1923, 3000 soldados chinos apostados a lo largo del Yangtze se volatilizaron durante la noche, tal vez nunca sepamos la verdad de estos sucesos, pero no cabe duda que existe la posibilidad de que sigan sucediendo a lo largo de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!